La paz es la victoria del pueblo, una victoria que también se celebra con salud. Es por eso que brigadas de vacunadores recorren los barrios y comunidades para llevar hasta la casa de cada familia las vacunas para protegerlos de diferentes enfermedades. En este Día Nacional de la Paz, aquí andamos haciendo nuestro trabajo humanitario, cumpliendo esquemas de vacunación casa a casa en los barrios del municipio de Matagalpa y de todo Nicaragua. Las familias aplauden esta misión y agradecen al gobierno sandinista la restitución de un derecho que se mantiene firme y llega a cada rincón del país. Primeramente, pues darle gracias a Dios y al gobierno que hace un gran esfuerzo de mandar esta vacuna y también de mandarlo a nosotros, a que vengan a las casas. Que nos concienticemos que ese es para un bien de cada uno, de que nos vacunemos y que vacunemos a nuestros viejitos, que vacunemos a nuestros niños, porque es para el bienestar de la familia. Es lo mejor que puede haber y gracias al gran gobierno que tenemos. Con esta jornada también se celebra el Día Nacional de la Paz, previniendo al menos 17 enfermedades en niños, adultos y abuelitos, algo que es posible solo con el gobierno sandinista. Ah, está bien, porque así por lo menos nos mantenemos sanos de salud. Sí, me parece bien, porque tal vez uno no tiene lugar de ir a los centros de salud, que abran las puertas para que den lugar, que vacunen, o si no pueden, que vayan al centro de salud más cercano. Los trabajadores de la salud junto a brigadistas comunitarios continuarán recorriendo cada rincón, hasta donde esté una familia que recibirá sus correspondientes vacunas. Hay que vacunarse porque tenemos que estar bien conscientes de que la salud es primero y las vacunas son para evitar la gravedad de las enfermedades. Estas acciones permitirán tener familias y comunidades saludables.